Hay al menos tres casos hasta cierto punto complicados entre comillas. Me refiero al de Santiago, a lo de Donaly Martínez, el joven de apenas 11, 12 años cuya vida se fue, ¿no? Se nos fue por un disparo que se le zafó a un cabo que está ahora mismo en un lugar que no debería estar. Eso es lo primero. El otro es el caso, que fue antes que este, de la pareja de La Guayiga y más reciente el caso de Esmeralda. Pero el colega Ramón Tolentino de Esto no es radio ha hecho unas, no tanto lo que reveló, sino que literalmente hablando emplazó al jefe de la policía a que si el próximo lunes o martes no da cierto dato, él lo va a hacer el miércoles. Pero vamos en retrospectiva para que usted pueda comprender de qué estamos hablando y por qué afirmamos que lo que planteó Tolentino es un asunto que lo compromete físicamente. Ustedes conocen ya el caso de la pareja de La Guayiga. Aparecieron de la peor manera posible. Las autoridades o la policía más bien determinó que fueron ultimados en una cabaña. Y ahí yo reflexioné y dije, bueno, entonces el rumor aquel de que la joven fue ultrajada delante de él es cierto, ¿no? Entonces, y la policía había dicho que ya tenía identificadas a dos personas, pero que no revelaba los nombres por un asunto de no entorpecer el asunto. Luego se sabe que en efecto van a los alcarrizos cerca de donde se hizo el tema aquel y se llevan a dos personas. Lo misterioso, lo extraño es, como apunta Ramón Tolentino, es que vienen policías de Santiago a los alcarrizos a llevarse a estos dos elementos. También, como quien no quiere la cosa y de ñapa, se encuentran dos osamentas. Entiéndase los restos de personas cuyas... Número uno, no se reveló, según dice, la identidad, ni siquiera el hallazgo como tal. Vaya usted cogiendo. Pero también él habla de que el mismo día que desaparecieron la pareja de la huayiga, un 15 de enero, también desaparecieron otras dos personas más. Y finalmente se establece que los cuatro pierden la vida. La policía, según dice él, no dio datos de los demás, como tampoco se habló muy claramente del vecino que supuestamente, de manera lamentable, habría también perdido la vida de Carambola porque era una especie de testigo que el capo en cuestión tenía miedo de que hablara. Pero esto último, y con esto no quiero negar de eso, sino que no me hace coherencia, cómo yo voy a tener temor de un supuesto testigo cuando al final del día, la conclusión lógica de lo que plantea Ramón Tolentino es que ese capo está protegido. Dicho todo esto, vamos al mambo. Dice el contexto. Señores, Ramón Tolentino acusa a la Policía Nacional de que están protegiendo al capo que dirige la banda para la cual trabajaba la pareja de la huayiga. Dice él que este capo está en prisión y que desde prisión está operando. Y esto es evidente que nos lleva a concluir rápidamente que este señor está protegido por las autoridades. Y él le da hasta el miércoles a la Policía Nacional para que revele la identidad de ese capo. Yo no sé si Ramón Tolentino, con unas declaraciones que tomadas legalmente, lo comprometen a él físicamente. Porque decirle al jefe de la policía, ustedes están protegiendo a fulano, aunque él no mencionara al jefe, cuando él dice, las autoridades lo están protegiendo, eso incluye a la policía. Y para rematar, dice, les doy hasta el miércoles y si ustedes no dan el nombre, los voy a dar yo. Entonces, ahí ya Ramón Tolentino se convierte en el blanco de dos elementos, de la policía y del personaje en cuestión. Ahora bien, yo voy a buscarle el tema político a esto. ¿Y por qué Ramón Tolentino se la jugó con estas declaraciones? Yo no sé si él está consciente de que todo lo que él reveló, asumiendo yo que es cierto, es lo suficientemente fuerte como para comprometer la estadía de un jefe de la policía en el cargo llegando al 27 de febrero. Yo no estoy diciendo que Ramón Tolentino se preste para un complot de esa índole. No. Ahora, sí estoy afirmando que eso que él acaba de hacer se puede prestar para elaborar la justificación la justificación de la destitución de un jefe de policía. Eso que él hizo ahí, agarra un elemento X y se lo lleva al presidente. Mira el presidente, esto aquí, yo conozco mi país y a mí nadie tiene que contarme eso porque yo vengo de ahí. Ustedes no lo saben, pero yo era asesor de comunicación política y yo sé cómo se maneja eso. Un celular así, una garra. Presidente, mire lo que hay, mire lo que están diciendo. El jefe de la policía está protegiendo a un capo. Lo de la guayiga, presidente, presidente, y después tocan la tecla mágica. ¿Ustedes saben cuál es la tecla mágica? Presidente, hay que hacer algo antes de que eso le pique a usted. Presidente, hay que hacer algo antes de que eso llegue a Palacio. La frase, antes de que eso llegue a Palacio, lo que quiere decir es antes que su figura se vea involucrada en eso. Así es que se manejan las cosas aquí. Ramón Dolentino, no quiero pensar a razón de que se atrevió a tanto porque en síntesis se le está afirmando que hay un capo operando desde prisión y que es el responsable no solo de la desaparición de esta pareja de la guayiga, sino que es también el responsable, oigan bien, es también el responsable de los otros dos que desaparecieron ese mismo día. Que dice él que básicamente los de la guayiga le tumbaron 40 mil dólares. Que él le dijo por la buena, devuelvan eso, 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 bueno, eso habría que verlo, pero vamos a ver. Entonces, y los otros dos cometieron la indiscreción al más puro estilo de Goodfellas, la película de Martin Scorsese con De Niro y Ray Liotta, de que lo que tumbaron hicieron ostentación de ello. Algo que, como usted se imaginará, para un capo es imperdonable. Si ya en sí el tumbe como tal es una ofensa al capo, es doblemente ofensa que usted salga a ostentar en el barrio lo que le tumbó al capo. Y ahí no hay posibilidad alguna de reconciliación, ahí no hay posibilidad alguna de entendimiento. Es muy probable que si se dio cierto tipo de consideración, al menos inicialmente con la pareja de la guayiga, se debiera a que ellos dos o él se mantuvo discreto, se mantuvo bajo perfil porque se sospechaba inicialmente de los compañeros. Pero Ramón Tolentino vuelve con el tema de que fue al Big Boss que le tumbaron algo. Ya es hoy día digamos que es irrelevante. Aquí lo preponderante es que él está diciendo que el dueño de esa banda está operando y está operando desde prisión y entonces en plaza a la policía o lo que es lo mismo en plaza al mayor general Eduardo Alberto Ten a que de aquí al miércoles revele el nombre del bendito cabo porque si no lo hacen ellos lo va a decir él. Literalmente hablando Tolentino está arriesgando su vida. A mí por ejemplo me escribieron hace tres días para decirme te tengo los nombres y las pruebas de Fulano Mengano y Sotanejo que están trabajando en República Dominicana y en la vecina nación y son los que están dirigiendo el tráfico de personas y hay un diputado en eso a Neudis y yo dije óyeme ni se te ocurra mencionarme esos nombres yo no quiero problemas yo soy comentarista reflexiono sobre la realidad pero a mí tampoco me interesa andar con guardaespaldas no en mi país no en República Dominicana eso para mí sería una humillación andar con guardaespaldas en mi propio país entonces no quiero esos nombres en mi WhatsApp entonces ahora Ramón Tolentino ha dicho que él va a revelar el nombre de ese si la policía no lo hace que evidentemente la policía no lo va a hacer entonces Ramón Tolentino tendrá que decirlo y yo no quiero pensar no quiero porque caramba que él ha hecho esto por los views que él ha hecho esto por el tráfico que él ha hecho esto cayéndole atrás a su jefe Santiago Matías a los foques dicen por ahí que el que se junta con coja la ñacojea pero yo prefiero pensar que Ramón Tolentino tiene discernimiento que Ramón Tolentino aunque muchas veces es ligero de lengua pero que está aprendiendo a ser sabio es muy probable Tolentino que el jefe de la policía te llame y quiera comer contigo es muy probable y yo espero que de ahí las cosas salgan bien porque comienzo a preocuparme por ti eso es que ya este caso creo que ya la gente está adquiriendo conciencia del tipo de autoridades que tenemos no es mucho lo que los comentaristas tenemos por hacer la gente está adquiriendo cada vez más conciencia sabe por dónde se le mete el agua al coco con todos estos temas pero al mismo tiempo reitero espero que eso que ha dicho Tolentino no sea un asunto meramente tremendista detrás de las vistas que tanto no a algunos buena plata les deja en YouTube tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces 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 de Bienes Raíces